Gracias, señor Presidente, muy brevemente le vamos a acercar unos videos donde se ve claramente que desde edificios se le tira gases lagrimógenos a la gente que está en la plaza, porque recién me habló un medio diciéndome que el problema era de algunos violentos, nosotros le vamos a demostrar que tiraban gases lagrimógenos a la plaza donde estaba la gente. Y yo voy a hacer una sola reflexión, mucha de la gente que está en la plaza pidió venir a la comisión de presupuesto a dialogar y no fueron recibidos. Entonces también en cierta forma corresponsable al oficialismo de esta situación por no querer escuchar las voces del pueblo. Gracias, señora diputada.